...y me decía que si no le dieron los teléfonos, me la iba a detonar y yo soy asmático. Le dije, mi pana, yo estoy trabajando, yo soy periodista. Y me quitó con la ayuda de sus dos compañeros, porque se agavillaron, me agarraron y me quitaron los dos celulares que son los instrumentos de mi trabajo y me dejaron sin nada, me sacaron todo de los bolsillos. Fue un ataque de nuevo a la prensa. Yo estaba trabajando, yo estoy identificado, yo me le dije, yo soy Daniel Álvarez. Me robaron, me quitaron los dos celulares, el tipo me señaló y me dijo a dos veces, cállate, cállate. Le agarró por aquí, sacó la bomba, la cromógena y me la puso en la cara. Después la detonaron y se fueron todos en una moto. Me quitaron todo.